Cushia, cara, papa, amigo mío, te lo digo en confianza Los de parte inmediator que suba, te arruina la comparsa Cuando repartía partes iguales, es la cosa más sencilla Y así no se marcan diferencias, que como gane Pablo Iglesias, se te van los hortabillés De hecho aquí pidieron parte inmediator, dos de los del grupo nuevo Y Juan Carlos dijo amablemente, no me sabes de los huevos Temos que si os doy parte y media, se os van a subir los humos En principio fui a pagar una parte, y después si es oportuno De la parte que a mí me sobra, cogerse media pa' cada uno Primero fuimos ladrones, y ahora somos millonarios Que es lo que hacen a diario, tantos y tantos españoles Aunque muchos españoles, hacen esto y lo contrario Porque aquí los millonarios, siguen siendo unos ladrones